Bueno, me parece que esas palabras están un poquito de más, porque ellos hace rato que tienen la fuerza disuasiva, se han pasado comprando armas, tanques, aviones, satélites, cosa que el Perú no ha hecho. Entonces creo que más bien la preocupación debería entrar al Perú, que es un país pacífico, un país generoso, un país que toda la vida ha respetado sus tratados al pie de la letra. Pero que eso no siempre da buenos resultados para este país pacífico y generoso, ministro. Y en ese sentido, Raúl, iba mi inquietud. O sea, Chile es evidente que tiene una fuerza no solamente disuasiva, sino más bien para pasar a la ofensiva. El Perú y los críticos de nuestras Fuerzas Armadas, críticos peruanos que conocen nuestra realidad, dicen que nuestras Fuerzas Armadas no tienen ni siquiera esa capacidad disuasiva, de defensa mínima. ¿La vamos a recuperar? ¿Estamos en camino de recuperarla? ¿O es que vamos a apostar solamente a ser el país generoso y diplomático en materia justamente de cuestiones bélicas? ¿Se ha desatendido? Sí, se ha desatendido y eso no es culpa del gobierno del presidente Ollantumala. Hace muchos años, y le digo desde que yo estaba en el activo, siempre se pidió que el país tuviera, los políticos y los gobiernos tengan una mayor visión de lo que podría pasar a futuro. En los años 80 ya se hablaba del conflicto de Ecuador, que Ecuador iba a tener una actitud belicista en la cordillera de Cóndor, en un conflicto de baja intensidad. Sin embargo, los gobiernos de turno se dedicaron más bien a desvalijar y descuidar a las Fuerzas Armadas. Eso en el Perú ha sido una constante a través de la historia. Y hoy día cuando se habla de repotenciar esto, repotenciar el otro, salen voces disonantes que el Perú no debe armarse. Y sin embargo, países que están alcanzando desarrollo económico importante como Chile, que ellos no tienen el problema de Perú. Perú tiene cinco fronteras, tiene cinco países que si vemos el mapa territorial de Perú de los años después, luego de la independencia, vamos a ver cuánto territorio hemos perdido por N motivos, problemas diplomáticos, problemas de regalos, problemas de descuido. Y sin embargo, seguimos con lo mismo. El presidente Ollanta está muy preocupado ante esta situación. El gobierno va a tomar una serie de medidas. El Perú no debe descuidar la defensa de su territorio. Pensamos que el laudo este que va a dar la Haya es importante que tenerlo en cuenta. Tenemos que tomar nuestras previsiones también. Va a ser imposible alcanzar el poderío militar que tiene Chile. Va a ser muy imposible porque usted sabe que las armas no se compran de la noche a la mañana. Usted no las tiene en un escaparate para recogerlas. Las armas se compran con dos, tres, cuatro, hasta cinco años de anticipación.